Queda corto de cabeza, despejaba Salazar, se viene ahora Holmes a la contra, lo puede liquidar, queda mal parado el fútbol independiente, es veloz Tamarindo, aquí está el tercero, ahí está, ¡GOL! 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 ¡El tercero nomás, llegó el tercero, sí, el Tamarindo, los dominicanos hacen lo que quieren en Sucre, primero Dordi, ahora Edorling, Always Ready 3, independiente 0 en 17 del complemento. Te lo había dicho hace un instante, el riesgo que asumí cuando posicionas a mucha gente en ataque, y encima envías un centro tan imperfecto como el que le salió a Víctor, en la contra, Always No Perdonó, esto indica de que el partido se va inclinando favorable a la visita, lo veo muy complicado por lo que se expresa en el campo de juego. ¡GOL! 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 ¡GOL!